La Navidad es una celebración que hermana a las personas alrededor del mundo. Además de ser una fecha importante del calendario litúrgico cristiano, refleja las distintas costumbres y tradiciones que han existido a lo largo de la historia humana. Hay mucha gente que no pertenece al cristianismo, sobre todo en los tiempos modernos, que inclusive muchos afirman no tener religión alguna, y a pesar de ello, la Navidad, la fecha, la festividad, el evento prácticamente de tipo social familiar, lo siguen observando religiosamente. A pesar de los cambios que ha sufrido la festividad desde su establecimiento oficial por el Papa Liberio en el año 354, su sentido original no ha cambiado. Se recuerda el nacimiento de Jesucristo, que en última instancia representa la llegada de Dios a la Tierra, pero también del advenimiento de la esperanza. Si bien la crisis sanitaria puso en pausa las tradiciones relacionadas con la fecha, existe un fervor y esperanza de que las festividades regresen de la manera más sana posible. Creo que será un momento especialmente emotivo, porque de una u otra manera mucha gente tendrá que hacer recuento de los que ya no están, de los que ya no llegaron a esta celebración. Entre las aportaciones que ha hecho nuestro país a esta celebración, se encuentran las posadas, el pavo y la nochebuena, las cuales se conjuntan con las de otras culturas en una festividad que reúne colectivamente a diversas personas del planeta.